A menos de un mes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, la denuncia del candidato de la izquierda Gustavo Petro sobre un supuesto plan para atentar contra su vida ha puesto en alerta a Colombia. Según el equipo de seguridad de su campaña, detrás del intento de atentado estaría la banda criminal La Cordillera, que opera en la región cafetera del centro del país, versión que fue tomada inicialmente con cautela por las autoridades, pero luego acordaron con el candidato un refuerzo de su seguridad. La figura de Petro ha cobrado relevancia porque se trata del candidato que lidera todas las encuestas de intención de voto que, de confirmarse en las urnas, conducirían a la izquierda por primera vez al poder en Colombia en más de 200 años de vida republicana. La preocupación por el posible plan criminal no es infundada. Además, si se tiene en cuenta que Colombia tiene una tradición de violencia electoral que en el siglo pasado le costó la vida a cinco candidatos o excandidatos presidenciales. Teniendo en cuenta esto, la directora de la ONG Misión de Observación Electoral, MOE Alejandra Barrios, señaló que no pueden desestimarse las denuncias que se presenten sin una investigación previa. Invitamos a las autoridades y al gobierno nacional a que unan esfuerzos para hacer una presencia integral del Estado, que se adopten las medidas de protección colectivas necesarias en los territorios y específicas necesarias para las diferentes candidaturas con el objetivo de garantizar no solamente la seguridad de los candidatos, sino también de las poblaciones para el proceso electoral que se avecina. El antagonista de Petro en la presente campaña, Federico Fico Gutiérrez de la coalición de derechas Equipo por Colombia, ha condenado el posible atentado, pero al mismo tiempo denunció hoy intimidades a su gente por parte de grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en distintas partes del país. Algo que también es importante decir es, vemos con mucha preocupación, como en algunas zonas donde hay presencia de estructuras criminales en diferentes partes del país, donde están presencias como el ELN, disidencias FARC, clan del Golfo, están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro y le dicen a las comunidades que en esas zonas no puede aparecer un solo voto por Fico Gutiérrez. La campaña de Petro, por su parte, anunció tras el reforzamiento de su esquema de seguridad que el candidato retomará su actividad pública mañana en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y fronteriza con Venezuela.